Para evitar fraudes electrónicos, los bancos deben instalar el chip de seguridad en las tarjetas de crédito y débito hasta el 31 de diciembre de este año. Hacemos un contacto con Liz Flores, ella está en la sede de la Superintendencia de Bancos. Buenas tardes Liz. Hola, muy buenas tardes. Gracias por este enlace. A esta hora le podemos informar que la Superintendencia de Bancos extendió hasta el 31 de diciembre de este año el plazo que tienen las instituciones financieras para que instalen el sistema chip, acoplen los telecajeros y también los puntos de ventas y sustituyan todas las bandas magnéticas que tienen las tarjetas. Es altamente beneficiosa y ya la experiencia que le hemos comentado es que más del 95% es el impacto en disminución de los fraudes con el sistema chip. Entonces es un beneficio para toda la población, para todos los usuarios de la banca y por eso los invitamos y los exhortamos que lo más rápido posible vayan a su respectivo banco a sustituir la tarjeta que tienen actualmente con bandas por la tarjeta con la tecnología chip. También anunció que entregarán tarjetas de débito a los pensionados y jubilados del Seguro Social Edgar Hernández Beren encabezó esta mañana la cuarta jornada de la misión Sonrisa a través de la cual atendieron a un total de 267 personas e instalaron 503 prótesis dentales. Este año hemos podido atender ya 2.844 personas y se le han instalado 5.491 prótesis. Y en la misión Sonrisa que estamos apoyando tanto en el estado de Táchira como acá en Caracas, aquí en las instalaciones de Sudeban, entre el año 2009, 2010 y 2011, en estos tres años, hemos atendido 8.347 personas y se han instalado 15.905 prótesis. Fina, fina, me quedaron bien buenas, magníficas. De maravilla, estoy muy contenta porque todo está bien atendido. Y este jueves 10 de noviembre se iniciará aquí en la sede de la superintendencia de bancos la quinta jornada de la misión Sonrisa. Las personas que requieren prótesis dentales serán examinadas por un equipo de odontólogos especializados. Hasta acá nuestro reporte, amigos. Seguiremos buscando noticias para ustedes. Liz Flores, Noticiero Benevisión.